El jueves se disputaron los primeros encuentros del grupo D del Campeonato Asiático de Fútbol Sub-23 en el que se decidirá a qué equipos de Asia participarán en los Juegos de Río. Lidera la llave Jordania, que venció a Vietnam por 3 a 1. Los jordanos están empatados a puntos con Emiratos Árabes Unidos, pero tienen mejor diferencia de goles, ya que los emiratíes acabaron 1 a 0 ante Australia por un gol en propia puerta de los australianos en los últimos minutos de juego. No fue un buen día para la defensa australiana, que coló dos veces el esférico en su propia portería, aunque la primera se anuló por fuera del juego del conjunto emiratí. Tras una primera mitad a 0, ambos conjuntos intensificaron sus ataques en el segundo tiempo. En el 58 se marchó el disparo de Conor Payne. Y en el 63, Steven Ugarkovic coló en propia puerta el disparo de Joseph Saeed, pero no subió al marcador porque Saeed estaba fuera de juego. Emiratos Árabes Unidos tuvo otra oportunidad en el minuto 75, pero Jack Duncan evitó que entrara el lanzamiento de Gualet Ambar. Sin embargo, en los últimos minutos el defensa australiano Giancarlo Galifuoco se equivocó al despejar el cabezazo de Mohamed Al-Armeri y metió el balón en su portería. Los cabezas del grupo Jordania y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán el domingo, mientras que Australia se medirá a Vietnam. Jordania y Vietnam jugaron un partido con buenos goles. Los hombres de Toshia Miura y el conjunto de Jamal Abu Abed mantuvieron el marcador a cero hasta que en el 39, Baja Faisal logró superar a Pim Long. Los jordanos duplicaron su ventaja en el 68, gracias a Omar Al-Mansará. En el 72, el lanzamiento de Ahmad Hisham se estrelló en el travesaño, pero Faisal remató al rebote para lograr su segundo tanto de la noche y el tercero de Jordania. Do Duiman marcó en el 86 para los vietnamitas, pero ya no pudieron acercarse más en el marcador. Este viernes se disputa la segunda jornada del Grupo A en la que podremos ver los choques entre China y Siria e Irán y Catar. Los anfitriones están primeros de grupo empatados a puntos con los iraníes, mientras que China y Siria ocupan la tercera y la cuarta plaza.